Aislinn Derbez confesó que durante las grabaciones de la serie La Casa de las Flores padeció fuertes malestares debido a su embarazo. Lo pasé fatal debido al embarazo de mi hija Kailani. Cuando estaba en el Z actuaba una cosa y luego cortaban porque me sentía mal, ya me estaba desmayando o muriendo. De verdad, lo pasé bastante mal, señaló la actriz. La actriz, hija de Eugenia Derbez, creyó que por su edad, 31 años, y por ser su primer embarazo todo sería muy sencillo, pero no fue así. De haber sabido que me iba a embarazar no habría aceptado el trabajo. Agradezco mucho el apoyo de mis compañeros, porque cuando me sentía en malas condiciones todos estaban ahí para ver qué se me ofrecía. Debido a que no sabía si su primer bebé se desarrollaría de manera óptima, prefirió esperar los tres meses reglamentarios para dar a conocer la noticia. Sin embargo, los malestares de su estado hicieron sospechar al director, Manolo Caro, y tuvo que decírselo. Cuando lo supo siempre hubo comunicación para que pudiera desarrollar mi personaje Elena de la Mora de la mejor manera. Incluso para disimular la pancita que me crecía cada días más y más. Siempre se lo voy a agradecer, resalto.Eislin Derbez consideró que cada personaje en la Casa de las Flores, que se transmite en la plataforma Netflix, tiene un mundo propio y eso la hace increíble, pues el director supo manejarlos bien. Yo estaba expectante porque no pudimos leer los guiones, en un principio eran secretos y los leímos muy poco antes de empezar la serie. Sabía que sería un producto de calidad, pero tenía mucha curiosidad por los personajes. Creo que a mí me tocó el más light de todos, soy la más normalita, porque lo que le pasa a mis hermanos está fuerte. Aislin dijo que trabajar al lado de Verónica Castro fue un agasajo, pues ella pensaba que la actriz sería inalcanzable en su trato. En la serie se desempeñan como madre e hija. Tenía un poco de nervios porque quizá fuera diva o muy seria, pero nada que ver. Es una mujer súper sencilla, eso es lo que más le aprendí. Nos hacía reír todo el tiempo y se lo pasaba contando chistes. Más noticias en MSN El Alarmante Comunicado de Diego Boneta El Tráiler Oficial de la Casa de las Flores. ¿Vídeo de quién? Haz clic para ver el vídeo completo y volver a reproducir vídeo siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones soomin.tv El joven diseñador que impacta en la Semana de la Moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la Casa de Moda Cesaro. De www.com.uau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.uau y canta un cancelar 0-0-1-28 Configuración desactivado HDHQS de lo vídeo, el tráiler oficial de la Casa de las Flores vídeo, el tráiler oficial de la Casa de las Flores. Quien ver más vídeos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo, que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones soomin.tv El joven diseñador que impacta en la Semana de la Moda en París de www.com.uau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera Interrumpe Transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018. Los famosos El País 1-31 Time Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Sasuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 Primeras veces complicadas, abuelito sobre Overboard. Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5, es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 Star Wars suma casi 100 m de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey, otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Camerone Una siguiente Subtitulado por Jnkoil